¿Papita? No me acuerdo, pero ¿sabés que hubo una famosa Carmen que se fue llorando? ¿Te digo que ganó Papita? Sí, pero Papita. Eso me gusta que me lo diga, porque ahora me voy al libro. Una famosa se fue llorando, pasaron su terna. ¿Qué? Dieron el premio a una persona que fue la ganadora y la que perdió se levantó de la sala. Se fue. Y no solo que se fue porque perdió, sino que se fue llorando. Y luego en sus redes sociales empezó a hacer un descargo de que fue injusto, de que hubo acomodo y culpó a la que ganó, culpó a la que ganó, muy mala perdedora. Pero esta que estaba enojada, que lloró, que la vida le decían que me la mostraste. Claro. ¿Por qué se enojó con Angie Landaburu, que ganó? Bueno, primero, para mí, si me preguntás, si me preguntás, para mí, primero es de mal perdedora. Totalmente. Muy bien. Primero, segundo, de maleducada, levantarte e irte llorando. Y de mala educación, hacer historias diciendo que la otra compra seguidores, que la otra está acomodada, me parece de mal perdedora, de mal gusto y de mala educación. ¿Pero puedo preguntar qué premio fue? Sí, porque ahora va a salir la límite. Sí, fue a la mejor influenza. Mejor influenza de moda. Esa la hizo llorar. Mejor influenza de moda. Esa de César. Igual convengamos que esté bien. ¿La hiciste llorar? ¿Só la culpable? ¿Que entre la culpable? No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver primero a Estefi como yo. Estefi es. Estefany. ¿No la conocés, Carmen? No sabes ni quién es vos. Es una gran influencia. Vamos a decir que es re laburadora. Es una gran influencia. Y tiene una comunidad de verdad que todo lo que ella muestra, van, compran, venden un montón. Estefi, de ver, era merecedora. ¿Puedo hacer una pregunta para explicar bien? Para enojarse. Si ya me hubiese enojado, yo lo perdí. No, no solo para la señora, sino para mí también y todo. Me parece que Estefi es la que más puede explicar. ¿Qué es una influencer? Influencer es una gente que influye. ¿En quién influís? En toda la gente que te sigue en tu red social, que es Instagram. Estefany Demner tiene más de un millón de seguidores. Perdón, ¿hace vivos? Hace vivos, es como una tienda de cosas. Ella te vende, te vende maquillaje, ropa, lo que sea. Esto es verdad, Estefany Demner. Cualquier cosa que ella recomienda, que le metes en cápsulas, la agarra una empresa y dice, vendamos, no sé, tres bombachas hechas por vos. Las vende, las recomienda y las compra mucho. ¿Qué significa? Estefany Demner es una influencer que tracciona. Realmente es muy buena. Tiene muchos seguidores. Es muy trabajadora, es emprendedora y la gente, las marcas la eligen porque lo que ella publicita tiene buenos resultados. Pero la pregunta es, las señoras no la siguen. No, y tiene una comunidad más de 20. Claro, ¿no? Muy bien, muy bien. Y aparte hace, los chivos que hace, los hace de una manera tan orgánica que no parece un chivo. Bueno, vamos a ver el video, basta, me cansé. Pasa de cualquier cosa. Vamos a ver el video, a ver, a ver, después sigamos a ver. No me parece muy bien. Bueno, aquí estoy. Ahí le subí un poquito de todo lo que fue el BAC. Quería agradecerle por todos los mensajes que me están mandando, que son un montón. Ustedes saben que para mí son la mejor comunidad del mundo y lo digo con toda honestidad. Tuve un año increíble, un año increíble. Estaba muy feliz con lo que estaba pasando. Sentí que podía ser como una gran coronación del año. Pero mi mensaje para ustedes es siempre el mismo. Y es que sigan trabajando durísimo todos los días. Y que no importa todas las cosas que sucedan en el medio, el trabajo siempre da su recompensa. Y siempre es el camino. Así que nada, mil gracias por estar del otro lado siempre y un beso enorme. Sé que del otro lado quizás están pensando que esto no es importante o no es tan importante o no cambia las cosas. Y sé que realmente no cambia mi carrera. Y sé que no cambia el trabajo que hacemos todos los días. Tengo un equipo enorme que labura conmigo 24-7 para dar siempre lo mejor. Y lo vamos a seguir dando. La verdad es que este año pasaron un montón de cosas muy hermosas. Tuvimos reconocimientos increíbles. Realmente sentí que era como la coronación de todas esas cosas también y un mimo más. Pero bueno, mi mensaje es agradecerles a ustedes porque sé que me eligen y a mi equipo por seguir trabajando y vamos a seguir trabajando siempre. Pero bueno, ahora me voy a ir y mañana será un muy buen día. Bueno, es muy joven, tiene que seguir trabajando y va a seguir nominada y va a ganarlo. Es muy importante ganar a un Martín Fierro. Lo siento, Claudio, para vos, ¿es importante o no? Estar nominado y ganarlo. Estar nominado ya es importante. Si lo ganás mucho mejor, pero si no la vida no se te acaba. Si no, escúchame, yo perdí. Y sin embargo estoy divina. Las veces que yo fui a perder. Claro, mi amor, vos lo sabrás. Y cuando gané estaba feliz. Estoy con Ana.